Trato de tapar el sol con un dedo Deseo portarme bien y no puedo Puedo decirle a mi novia que la quiero Pero siempre aparece un nuevo cuero A veces me siento un pendejo Si no me deja mi novia yo la dejo Le hago reclamo y no me miro al espejo Si sigo así me quedo solo de viejo Pero que lindo estar soltero Salir de joda, comerme la que quiero Sentir como el bajo retumba Como el reja soltero hasta la tumba Ay, pero que lindo estar soltero Salir de joda, comerme la que quiero Sentir como el bajo retumba Me quedo así, soltero hasta la tumba Sé que te va bien Me lancé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por integrante voy feliz Ya tú lléganme esta gris Mami dime con qué Lo que está pasando es la hora Quién te devora Déjale el cora Y devora Leña el sabor de tu boca Extraño 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 el color de la taza Tu buen café en mi taza Extraño la brisa Cuando brilla la pintana Pero ya no tengo que la abra Ya no tengo mi sol Ni aunque voy yo pa' la pala Y aunque esté sin grado Siempre yo en la terraza Nunca voy a buscarte Voy por todas partes Intentando llenar la que te llevaste Y ahora que me sálvame Tú me creíme que ya la tía gris Voy a joder que del cielo te ríe Que le quería arreglarlo pero nunca quise Ella es buena pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella jalo Me tiro diciéndome que la dejaron Es otra más que con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo Díganme por qué llora Confiéseme pa' darle piso Y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender A usted si me colabora Le voy a dejarse a velar Ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo Díganme por qué llora Confiéseme pa' darle piso Y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender A usted si me colabora Le voy a dejarse a velar Ese man que ya no está sola Baby a falta de amor Amigos fiesta y alcohol Te trato de olvidar Pero no sirve más Es imposible hoy Quiero pedirte un favor Dime si a ti te pasó No paro de pensar que tal vez es un error Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como ves a Con tu delicadeza Puedo hacer que tú Y yo soy uno para el otro Y no de todo pensarte Quiso de ir a te Y tome un poco Y resulta es allá Me voy a tomar uno para el otro Y no lo pensaste Y si olvidaste Y tome un poco Y resulta es allá Que es una niña Una niña otra Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto de mi vida Ella me descontrola ¿Dónde estamos a solas? Cuando yo siento eso Es una vaina en la tata Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale, toca a la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale, toca a la mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó 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 Y de eso no quieres hablar Ella no existe nadie Que te haga soñar Yo no soy un doctor Pero sé medicar Con un poco de alcohol Te vas a mejorar Lo que pasaste de abajo Yo lo supe pasar Para matar el dolor Ya contigo bailar Bésame otra vez Y no pares hasta que te enteré Bésame que tu cuerpo con el mío Si se va bien Bésame otra vez Y no pares hasta que se enteré Bésame que mi mujer con el mío Me pregunto qué traerás puesto Aunque sabes no lo merezco Tú me creías Y a veces te pichabas Y ahora tú no respondes ni un texto Mira cuánto que subiste Necesita enganza si lo viste Recuerdo el último día que en casa tuviste Ese día te convenciste Mi pueblo favorito La bebé que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así Porque no quiero el más ahora Mi pueblo favorito La bebé que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así Porque no quiero el más ahora No quiero terminar así Como el último de yo estaré en un putero 24 horas no dan para lo que quiero Y que si tú fueras la muerte yo no muero Oh 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 no no te gritas eso Oh 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 no Adentro esos labios pa' dejar más peso Ya tudo' lo tapón de calminar más callaise Ay nte y me gustaría justarte al día con peso Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Dile que para mí Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Dile que para mí Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Emir Dicey Esa se agita Toda noche no hay vela Sin tu vida Y va con esa bollera Y el reloj no la levanta todita Esa bonita Vaya morre se menea Sencita Cuando se te va parando solita Y la siente porque sabe que rica Es que ya tiene un mospón Atencido Sabemos porque es latino Es que es un mospón Suculento Con este mospón Cantamiento A ver que el mospón Y lo mueve Si le al mospón Cuando quiera Haría tu mospón Insaciable Seguro mospón Malditable Que como el mospón Esa se agita Toda noche no hay vela Sin tu vida Y va con esa bollera Con ti Y el reloj no la levanta todita Esa bonita Vaya morre se menea Suculenta Cuando se te va parando solita Y ella sigue porque sabe que rica Es que ya tiene un mospón Atencido Sabemos porque es latino Es que es un mospón Suculento Con este mospón Cantamiento A ver que el mospón Y lo mueve Si le al mospón Cuando quiera Haría tu mospón Insaciable Seguro mospón Malditable Que como el mospón Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Y me quise morir Te vi Te vi Te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta Cuando te abrazabas Te trajeron recuerdos De cuando yo te besabas Mi vida era perfecta Cuando voltabas cerca Te miré a los ojos Y te dije que te amaba Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Mi amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Mi amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Hoy te vi Te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Pero no lloré Y me quise morir No lloré Luego te invito Y me quise morir Y me quise morir No lloré Y me quise morir Cuando lloré Yo lloré Y me quise morir Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy estorcha, soy vulgar, y cuando te lo quito, después te lo paro Y las copas de vino, las libras de mar Y tú estás bien suelta, yo de safari Tú me vas al culo, fenomenal, o yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino voy a acelerar Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a dar el mundo Si por mí te lo pongo, en septiembre todo todo Y a mí sin tomarme lo que diga tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me haga Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Tú me tienes perdido, eh Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tienes confundido, eh Conténtame el palma y ya me tienes mal Me tienes vacío, eh En nadie confío Esa es hora que tengo el core partío No tengo sentimiento enrolado Y el chiquita prendío No te preocupes que olvidarte, solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero ves que pa' la mierda no caigo en tu táctica Tástica y táxona el croc I don't give a passion al pastel al croc Pero, pero aunque jamás no he sacado el stock Yo hago reggaeton y trap, pero estás en el rock I've been on my own for long enough Maybe you can show me how to love me Maybe I'm going through a dose You don't even have to do touch You can do me, I'm not just a touch Baby I look around my eyes The city's cold and empty No one's around to judge me I can't see clearly when you're Oh, oh, oh I said, ooh, I'm blinded by the lights No, I can't sleep in it till I feel your touch I said, ooh, I'm drowning in the night Oh, but I'm like this, my, my, my life Baby No sabes hablar mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entendernos es peor Solo tenemos que gustarnos Quiere que caigan tentaciones Mira cómo me pones Eso siento que tienes un tiempo mucho, pero vente Baila, 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 baila conmigo Sé que tú piensas en mí Aunque estés con él Vivir yo no sé Que soy para ti ¿Por qué estás con él? Si no falta tiempo para vernos Aunque eso es lo que nos gusta entender Que lo nuestro no va a ser eterno Bebé, no sé Si la distancia va a frenarme Tal vez me perdí En la ilusión de conquistarte Mente Hoy desperté con ganas de verte Tus caricias han dañado mi mente Solo para mí hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte Baby, es así que yo no soy de aseo Me pierdo tus ojos, vuelvo a estar en serio Pienso en esos labios y me acentero Mira, baby, que no me enamoro, pero Tú me lo haces fácil Tú, hey, tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Te voy a sentir tu cuerpo Su traje luces, salvaje En la nota que rompe el corazón Falta tan corta el tatuaje Que arroncha se le rompe el calejo Tío, prefieres pedir pero no tío No te quiere decir que no tío Te llevo a la perdición Mari, pa' que sepan que la piba ya no salamos con la nadie Esa, está de casa Ese tinto animal Nadie la rechaza Siempre es la más codicia Pero hace que giro solo Diganlo por contento Toda cuando fortune Todo pasa Y volverlo por mí En la noche sé que tú me mientes Ya no te ahda dímelo de frente Y en el fondo espero te arrepientas Para que sientas lo que se siente Aunque se quise demasiado tarde Y aunque tú y yo seamos diferentes Yo al igual que no te digo ay Porque por más que andé Ay, te voy por por la night La que se acerca y me abriendo Y cerca a mis eyes Perdonando lies Sintiéndome de ahí En que esta mierda me han adoptado DJ Marcos Una guaya piola Que se pone bien loca Y nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella se descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo me la arranco Ya siempre me pido más Toda la noche me mensajea Se hace la piola y me sorrea Porque quiere caliente Que la arranque pa'l hotel Le gustan los tibitos con quetones Le cabe hacerlo con muchas posiciones Y se muere porque quiere Que la arranque pa'l hotel Una guaya piola Que se pone bien loca Y nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella se descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo me la arranco Ella siempre me pide más Oh no No vayas a llorar Si te digo la verdad Me enamoré sin pensar en ti Perdóname tú Otro amor encontrarás Que te haga olvidar El dolor que te cause Perdóname Y para que sufrir Y para que sufrir Todo este tiempo Amor Será mentira Todo mentira Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido Tanto daño Tenía que también utilizaras De mi Perdóname que te convenía Tenía tanto llanto Aquí guardado Estaba hablándome Con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo No quería saberlo Y para que sufrir Todo este tiempo Por favor Será mentira Todo mentira Y para que llorar Todo este río y el mar Será mentira Todo mentira La locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelva a enamorar No quiero sufrir más Ay, 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 ay Ay, 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 ay de su pedal y en tu vida fui un juguete más y traicionaste a seguir en el día me quedo solita, se ve más bonita ahora que no estás con ese man, que la felicidad como ropa se la quita que yo siempre estaba cuando tú no estabas, fue tanto dolor que ya no me mataba poco a poco yo no te necesitaba, y yo sonreía mientras lo enrolaba y tú, diciendo que fue falta de actitud, pero en esta relación hice más que tú y ahora me estás cortando de decir que ahora todo cambió, toca de ella, party una botella ya el maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella ahora todo cambió, toca de ella, party una botella ya el maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella es la que hay, cómo se siente, y tu foto cuando me metiste pendura como tú, quiere que no te comente tú eres igual que yo, tienes amor, no has tenido suerte pero no impide que yo te da verte me sigue música 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 está en mí, muy bien sabemos música 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 ¿Por qué duermes sola en tu cama si ya puedo estar allí? Si alguna vez te quedas con ganas, solo me llamas a mí La curiosidad te mata y no aguanto, ya te quiero tener Solo dime cuándo, es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Si es rico es complicado, puta mucho estrés Tengo cuna y que te busca así que me desve Lo mando pa'l otro lado con mi temente Diva que te chan y le hago tres bebe Cuenta con una pola con la tefebe Lista con pa' man, fuck your whole game Yo le como a otra pola con un chiquito, man Que yo en la puta boca por patrón, be quiet Lo dejo sin trabajo, quedan fracos los calles Yo to' en la empresa, dime que soy de la calle, boy Y adivina quién viene por ahí Algo así que ala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo me te tope No soy un chota, sin salir del bloque No me quieren partir, con qué Ropa, pero no puedes con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me ropa Porque no puedes con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Ahora sí que se me nota que me sobra el piquete, piquete No te me partió botella y ahora te mando a la carete Yo también tengo una etiqueta La tengo, la tengo, la tengo con mi shorty Te amo el miedo en la cabeza Cuida con lo que tú, la story Que viene aquí, llame por ahí Vienes buena, vienes amari Hola baby, quieres un party Un comentario, fuera de lugar Y te amo, me rompo Y no te veo Dime dónde estás Dime dónde estás Rafa en el Bellacado La noche se acarreó Dime dónde estás Dime dónde estás Y ando mirando el amor Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estar a dónde y dándole sin parar Tú me decías que morías a mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estar a dónde y dándole sin parar Yo encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el puertal y en tu infierno Pero me dejaste el corazón pre-invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, mami Esa noche con la borra Tú me desechas y se me cayó la borra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no es súper lice Con esa boquita suena rica todo lo que tú me dices Y si me apriete que yo me nunca hice Tú te moviste porque yo me autice Y me ponga serio, serio Y yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Y ya me han ilusionado Y ya me ha pasado Y me han abandonado Y ya me ha pasado Ya no está a mi lado Y ya me ha pasado Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen Será la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Y ya nacido de buscarte Y de volvente a besar Por más que trate de alejarte Baby, vengan conmigo, tú te vas Yo solo quiero que confías en mí Sea valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesados Esta es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen guiña Ozuna Dime, te descontrola Y si la llamo Ella me dice que la busque Que te sola Que no hay tiempo Pero así en mi no se demora Y yo quiero que tranquila Porque no se enamora tranquila La vida conmigo te la vacila Que no he visto otra baby De tu liga Esos pesitos que me dan ganas De amanecer contigo Todas las mañanas Ayer me dijeron tus amigas Que andabas buscándome Como loca en la calle Y yo me vengo Como locos en besar Con unos parceros Dañándome la cabeza Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recolarte Es que me gusta Como dices Con tu delicadeza Puede ser que tú Y yo sumo El uno para el otro Hace tiempo que lo nuestro Terminó Debía decírtelo Y ha llegado el verano Y recuerdo muy bien Este bronceadito Te quedaba de hielo Nuestro fue mágico ¿Cómo puedo olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta Como dices Con tu delicadeza Puede ser que tú Y yo Somos el uno Para el otro Yo no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno Para el otro No dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte No quiero confesar Ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Porque eso es todo Quiero una chica Quiero una ya El amor de mi vida Una que pueda amar Quiero una chica Quiero una ya Quiero un amor que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Quiero un poco que se hace pa' bañarlo Oye Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero un amor que me sepa mal Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no Que la toque sea lo, que lo, que, lo, que lo, que, lo que Que bailes, le rebotes, botes, 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 botes Por eso la quiero Pa' que ella me quiera Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres, bebé Es que tú eres mi bebé Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Y no nos dejamos ver Báilame despacio No mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio Que tienes un don De moverte no pares De que te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensa en mí como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Báilame despacio No mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio Que tienes un don De moverte no pares Que te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensa en mí como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Muero por tenerte Siempre conmigo No quiero perderte Estoy convencido